Muy buenos días, bienvenidos al Portal Veracruz. Es miércoles 20 de noviembre y conmemoramos la Revolución Mexicana. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mara. Muy buenos días a las personas que nos siguen. Como siempre, un gusto poder estar aquí con ustedes. Y antes de comenzar, yo les recuerdo nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Twitter y nuestra línea telefónica. Y comenzamos directamente con la información. Fíjese que en Veracruz demostramos resultados históricos en materia deportiva que están a la vista. Esto en los diferentes espacios, foros y competencias donde los veracruzanos se preparan de norte a sur y obtienen los mejores lugares y posiciones en el ranking nacional e internacional, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa, a la entrega del Premio Estatal del Deporte 2013. La Secretaría de Protección Civil emitió la alerta gris preventiva por la entrada del Frente Frío Número 14, que se prevé cruce el norte de Veracruz la mañana del sábado, el centro al mediodía y el sur de la entidad por la noche, dejando a su paso lluvias de 20 a 50 milímetros. Comenzamos con la información meteorológica. En la zona norte, en Pánuco, tendrán una máxima de 30, una mínima de 20, con el cielo parcialmente nublado. Nos vamos hasta Poza Rica con una máxima de 29, una mínima de 20, con el cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia por las tardes. En Jalapa, capital del estado, tendremos una máxima de 22, una mínima de 15, pero también tome sus precauciones ya que se esperan lluvias con tormentas eléctricas por la tarde. En el puerto de Veracruz, una máxima de 28, una mínima de 21, con el cielo parcialmente nublado. Y en Coatzacoalcos, una máxima de 27, con una mínima de 24, con probabilidad de lluvias por las tardes, con tormentas eléctricas. Esta fue la información, continuamos en el portal. Muchas gracias, Amara, por la información del estado del tiempo. Y continuando con la información, fíjese que los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas acordaron con integrantes de la Organización Nacional Popular y Productores Agropecuarios de México, provenientes del municipio de Chicontepec, activar obras carreteras para beneficio de 18 comunidades al norte del estado. Mientras tanto, el Procurador General de Justicia del Estado, Felipe Amadeo Flores Espinosa informó que ya se encuentra detenido y confeso Marcial Reyes Ramírez como responsable del homicidio del regidor panista electo de Sontecomatlán, Bernabé Mérida Monroy. Pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Yo les recuerdo que nos puede seguir mañana a través de nuestra página, elportalveracruz.com. También recuerda visitar nuestras redes sociales y dejarnos algún comentario. También queremos recordarle que, bueno, la mañana de este miércoles 20 de noviembre estará cerrado el centro conmemorando la Revolución Mexicana ahí en el desfile, así que tomen sus precauciones. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y los esperamos mañana aquí en el portal.